En 1839, Luis Daguerre patentó el daguerrotipo, por muchos considerado la primera cámara fotográfica de la historia. Pero andando un poco en la historia, parece que Daguerre desarrolló el daguerrotipo a partir de las investigaciones originales de su socio Niepce. Fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en el año 1839. Fue desarrollado y perfeccionado por Luis Daguerre a partir de las experiencias previas inéditas de Niepce, antes de 1826, y fue dado a conocer en París, en la Academia de las Ciencias de Francia. Podríamos decir que fue el primer procedimiento fotográfico de la historia. La imagen se formaba sobre una superficie de plata pulida a modo de espejo.